Si bien fue buena la clasificación, la próxima fase, yo creo que fue el partido de menos intensidad que tuvimos, por lo menos nosotros, y jugamos contra un rival por tercera vez consecutiva, que nos planteó un partido intenso y nosotros fuimos menos intensos que lo que veníamos siendo. Hoy fue un partido medio donde nosotros por ahí no estuvimos del todo finos a la hora de recuperar la pelota rápidamente y después no fuimos tan precisos. La diferencia la hicimos en los goles, ahí estuvo la diferencia, después pudo haber sido un partido donde se hizo un partido de muchas situaciones de gol para ambos lados. Sin embargo, seguimos con una buena racha de victorias, estamos manteniendo esa contundencia a la hora de definir, y a través de eso seguimos ganando. Los jugadores respondieron bien, más allá de que no me gustó cómo jugamos hoy, pero en definitiva, cuando no jugás del todo bien, también es bueno ganar, y hoy se ganó. Entramos al segundo tiempo con ganas de que la imagen se mejore, que nos sintamos mejor adentro de la cancha, y principalmente terminar con la serie, más allá que ya estaba bastante caminada, y lo importante era cerrarla, el campeonato te da posibilidad todos los domingos, la copa más esta, no hay que descuidar y saber que en cualquier momento se puede complicar y se te puede ir de las manos. En líneas generales, nosotros tuvimos chances de concretar, River me parece que las que tuvo las aprovechó, hay que reconocer también River que manejó la pelota por momentos. Lo que sí puedo decir es que nosotros tuvimos, creo que 5 o 6 chances claras de gol, y no se pudo realizar, creo que ahí estuvo la diferencia en el resultado. Nosotros venimos sosteniendo una idea de juego que la hicimos con San Lorenzo, el primer tiempo fundamentalmente, donde fuimos superior y íbamos ganando, y no nos pudimos mantener. Hoy creo, si bien no tuvimos mucho la pelota, no fuimos protagonistas como fuimos el otro día, pero generamos situaciones de gol que no las concretamos. Nada, hay que seguir, hay que seguir insistiendo con la idea de juego. Yo creo que nos está faltando ahí concretar y cerrar un buen resultado para que los jugadores tomen confianza para reafirmar esa idea. Gracias por ver el video.